oye, oye que es lo que uno dice, mira uno, mira uno, uno talent music, pero graba no a todos porque no bulto, talent music, talento musical dominicano para que estén claras de huevo, una vaina dura, no bulto, herrerascity.net para que estén claras, ahora, ahora, tú quieres ver, suelta la pista para que tú veas tú la suelta, para ver si hay que no hay eso, la pista dime, tú ves zumbi eso te encuentre, y tú lo sabes, de lo mejor que ha pasado, que lo estás a read consteo vale Paz está bien, está bien ok, arranque primero, tú sabes, Blake el del Geror Tú lo sabes loco, el enemigo dejo en cero, ok, ok, rapeando es yo soy sincero, en esta vaina tú lo sabes, somos todos habaniteros no le pared a nadie hermano, yo soy guerreras, palomo que se cruce, palomo que coja acera aquí tiramos con par, nos plantamos con Placuel y como quiera, a cualquiera le damos aquí su carrera Date quieto, date quieto, loco, que lo hagamos. Bajamos a su casa y en el patio no le cagamos. Así lo hago, mi hermano, soy el mejor. Franklin Salla, FZ, está rompiéndote el micrófono, locotón. Mentira del diablo, yo me ahogo. Vuelvo y me levanto porque en esto soy un loco futrao. Estoy programado, mi hermano, asesinado. Tengo a D.B. Blake, que es mi hermano, enchepulao. Todos están quedao. Date quieto, está cruzao. Usted se pasó, mi hermano, aguante, que está virao. Así yo lo hago. Date quieto, mi hermano, tú sabes que yo canto fila, loco. Oye, 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 oye. Comence de nuevo, todo el mundazo, baniquero. Herrera, ya tú estás claro, que lo que es. Mamá huevo, a ti, mimito. Date quieto, que lo quito. El que se pase con nosotros, loco, le hago un... Este abusador quiere que yo le dé luz. Entonces el transformador no le pare con tutú. No, no, tumba eso, que esto lo dañó, loco.